Bueno, hola a todos, daremos comienzo a la actividad pandemia y pospandemia sobre el malestar en la cultura, el psicoanálisis y las vertiginosas mutaciones cualitativas del presente. Les quiero contar cómo nace esta propuesta que forma parte del capítulo de Secretaría Científica, ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Lo infantil, propuestas de una mirada hacia el futuro. Esperen un segundito. Un tema técnico nada más. Cuya coordinadora, o sea, la coordinadora del capítulo, ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Lo infantil, propuestas de una mirada hacia el futuro, es la doctora Hilda Katz y entre sus integrantes hay 50 colegas, tanto de APA como de diferentes instituciones psicoanalíticas de la Argentina y de distintos países interesados en participar, como también colegas de otras disciplinas aspines y que se reúnen los miércoles de 3 a 14 y 30. Paso el aviso porque creo que es una actividad interesante para poder colaborar. Hoy escucharemos a cuatro prestigiosos colegas que siempre han prestado sus valiosas contribuciones en la serie de libros de Hilda Katz y colaboradores, que cuenta con la participación de más de 80 psicoanalistas de todo el mundo y que culmina con el séptimo libro de esta valiosa serie de Ricardo Vergara, Ediciones, el que nos traen parte de esos enriquecedores intercambios particularmente enfocados en la pandemia mental, peligros y consecuencias de una historia sin fin. En la contratapa de este nos dicen, nos hallamos frente a la urgencia de la negación como uno de los síntomas que la pandemia nos ha legado, destruyendo la historia y la integración que implica la elaboración de un duelo frente a un mundo de cambios vertiginosos e inesperados. Nos hallamos ante marcadas decisiones a todos los niveles, donde se observa la renegación de los orígenes, la falta de interés en el futuro, donde la ira encubre la no aceptación de que la vida ha dejado de ser predecible, ya que se han debilitado e incluso se han roto los eslabones de la cadena de suministros de un mundo conocido. A ello debe añadirse la pandemia, la guerra y las crisis de cambio climático que se aceleran de forma incontrolable y nos permiten ver que las peores epidemias no solo son biológicas, sino también morales. Como psicoanalistas tratamos de poder sostener la duda y también la esperanza como una forma de salud mental ante el entorno ambiental, el cambio climático y sus trágicas derivaciones que ya no se pueden desconocer más. Bueno, no quiero tomar más tiempo de la presentación dado que tenemos cuatro participantes que tienen ideas muy fecundas para transmitir y luego daremos lugar al intercambio. La doctora Hilda Katz hablará en primer término, la voy a presentar. Es doctora en psicología, PhD de la USAL APA, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didacta de APA, IPA y FEPAL, especialista en niños y adolescentes, artista plástica y escritora, coordinadora de espacios y capítulos de investigación, profesora titular invitada de varias universidades nacionales e internacionales y de seminarios de APA. Tiene una serie de más de 10 libros publicados sobre la pandemia junto con sus colaboradores y libros de su autoría sobre sus investigaciones sobre autismo, psicosis infantil y los tatuajes como marcas simbolizantes, así como numerosos premios y publicaciones psicoanalíticas en el país y en el exterior. Guionista y co-guionista de una serie de cortometrajes sobre consecuencias de la dictadura militar en la tercera generación, mi película Candela, que fue premiada, Crímenes perfectos y adulticidio, que ya están en el canal de YouTube. Bueno, el título de lo que hoy nos hablará es El duelo por un mundo perdido. Hilda. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, Joaquín? Muchísimas gracias por esta cariñosa presentación que hiciste y es cierto, además quería agregar que nos venimos encontrando con el grupo, con los que están aquí presentes, que presentamos hoy hace bastante y hemos presentado en distintos ámbitos, todos hemos trabajado mucho y me he centrado especialmente en la migración, el psicoanálisis como migración, como que va migrando. Y bueno, es un placer poder compartir, que estén en APA, que estén con nosotros en APA, aunque sea de manera virtual, que estemos juntos en esta presentación. Y a mí personalmente siempre me interesó esto que llamé El duelo por un mundo perdido, ¿no? A partir de un trabajo que se había presentado de un economista, digamos, que decía El duelo por un mundo desaparecido. Y a partir de ese trabajo me encontré con una frase de Bion, inspiradora, no podía faltar, nos dice, nos encontramos bajo fuego, ya sea en la batalla o en el consultorio del analista. Y realmente esta frase también fue inspiradora, ¿no? Porque estamos en una crisis epocal, nos enfrentamos con complejos modos de vincularidad, con una hiperconectividad, creada por las redes sociales, con avances tecnológicos y cambios subjetivos concomitantes, que dan lugar a malestares, que a su vez afectan muy profundamente las identidades y las formas de relacionarse desde lo micro a lo macro, como los conflictos bélicos, el cambio climático a que no se le puede dar más la espalda y sus trágicas consecuencias de una historia que parece no tener fin. Es la historia de la indiferencia. Propongo entonces estudiar de qué forma nos cambia un mundo que cambia. Estamos en este grupo ya hace unos años trabajando y hoy con invitados especiales, ¿no? Investigar cómo afectó la catástrofe pandémica, la subjetividad, ya que hemos visto que en la pospandemia aumentaron las tasas de suicidio y la tendencia al aislamiento en niños y jóvenes que permanecen como atrincherados en las computadoras, los celulares y otros dispositivos, y por qué no los adultos también. Asimismo pienso que no debemos soslayar la inteligencia artificial que mediante sus algoritmos es sin duda es un avance increíble, ¿verdad? Pero que si no es utilizada al servicio de lo humano, de la inteligencia emocional, se transforma en un peligroso instrumento que puede dañar la subjetividad, condicionándola al punto que muchas veces corre el riesgo de ser la subjetividad tragada por las redes sociales, con peligrosas consecuencias. Tenemos ejemplos, ¿no? Incluso de chicos que han sido hasta inducidos al suicidio porque la inteligencia artificial lo que trata es de captar dientes, digamos, ¿no? No importa para qué ni por qué. Los vínculos, y esto es un tema a tratar, ¿no? Los vínculos y su potencialidad subjetiva de esta manera están siendo atacados sistemáticamente porque no hay que olvidar que al quedar descartado el aspecto emocional, los individuos se robotizan y quedan vacíos de emociones y sentimientos concomitantes, y del odio a las emociones, al odio a la vida misma, no hay más que un paso. Esto lo podemos observar en las patologías actuales, en la necesidad, por ejemplo, de no implicarse en los vínculos afectivos, como si fuera un orgullo, digamos, ¿no? Donde todo pasa velozmente a ser descartable. Los sujetos se comportan también como si los otros fuesen objetos inanimados y descartables. O sea que la necesidad de amor, de comprensión, de desarrollo mental, que hace a nuestra tarea como psicoanalistas, se desvía hacia la búsqueda de bienestar material. Como no puede ser satisfecha nunca esa búsqueda, se convierte en una excesiva y mal dirigida voracidad. Se persigue vorazmente toda forma de comodidad material, a la vez que resulta insaciable e implacable esa búsqueda e incapaz de experimentar gratitud o interés, ya sea en sí mismo y o en los demás, ¿no? Su búsqueda termina, por supuesto, como todos sabemos, incluso como psicoanalistas, en una dependencia cada vez mayor de comodidades materiales y de objetos inanimados, donde lo determinante es la cantidad, no la calidad. Puede observarse, por ejemplo, en el rechazo a analizarse o en venir el análisis y decir yo quiero tips, tips que me digan lo que tengo que hacer, porque no se puede, además, no se puede experimentar gratitud frente a alguien animado, digamos, ¿no? Es decir, solo puede relacionarse con el sustento que les brindan los objetos inanimados, ya que los pueden manipular a su antojo. Los tienen en el bolsillo, los usan, los tiran, y ahí es que empieza a haber como un temor, que después Ruth lo va a desarrollar más, a los objetos animados en virtud de la dependencia y las complicaciones, por supuesto, impredecibles que acarrearían las emociones y los afectos puestos en juego. Se refuerzan así los sufrimientos ante el poder arrasador de los traumatismos sociales que se expresan en la alienación de la conducta, tal como lo observamos a diario en las noticias, en la cotidianeidad de las consultas y en particular en las urgencias psiquiátricas, que son todas a extremo, ¿no? Donde emerge la violencia sin freno. Ataques, pero ataques de pánico. Ideas, pero ideas suicidas, ¿no? Es decir, como si el aislamiento pandémico hubiera exacerbado hasta límites insospechados el miedo al contacto con el otro, que es vivido como un enemigo potencial. Consultas, como dice, suicidio, ataques de pánico, ataques destructivos hacia sí mismo, hacia los otros. En el ámbito intrafamiliar y extrafamiliar son parte del desafío al que nos enfrentamos como profesionales. Por otro lado, vemos también adultos distraídos, abstraídos, absortos, agobiados, marcados déficit de transmisión de los vínculos de donación, de sentido, de tiempo y de amor estructurante, donde los padres o adultos a cargo, si los hay, muchas veces no están, ni presentes ni ausentes. Un síndrome que denominé adulticidio, como la otra cara del felicidio que preconizó Raskowski. Todos los puestos nos reclaman la interrogación permanente con respecto a nuestra labor profesional y a los mandatos biopolíticos del entorno que descalifican de entrada la eficacia simbólica de las parentalidades y también de los dispositivos de contención emocional en épocas de crisis como la que estamos atravesando en el mundo. Hoy más que nunca la necesidad de crear continentes para poder pensar lo impensable, como este encuentro acá, por ejemplo, se hace imprescindible frente al impacto que ejercen los escenarios violentos que nos circundan, entre ellos la desidia de las funciones parentales deficitarias y o inexistentes que llevan a un fanatismo implementado mediante ideologías extremas y sus peligrosas consecuencias. O sea que frente a un mundo que cambia tan vertiginosamente y amenaza con catástrofes climáticas, guerras, invasiones de todo tipo, lo que puedo observar es que se pone en juego la resistencia a realizar el duelo por todo lo perdido, ¿no? Es decir, al contrario, no hay un incremento de la estupidez, como diría Bion, y también de la negación y la desmentería. Entonces pensamos que es hora de hacer trabajar la teoría para que tenga efectividad en la clínica, ya que la pospandemia, la guerra, el cambio climático cada vez más acelerado, nos enfrenta a lo que Germán Gese decía ya en 1927, cruza entre dos ceras, sus consecuencias como trauma individual, social y colectivo. Es decir, lo mismo podríamos decir de la pandemia mental y sus derivados, ¿no? Que atenaza a las sociedades, las instituciones, las familias, y cuyas consecuencias no se pueden ocultar más. Como psicoanalistas estamos, de alguna manera, en la línea de fuego, ya que la complejidad del entorno impacta sobre la subjetividad y se constituye en un desafío ineludible para el psicoanálisis del siglo XXI, ¿no? Es decir, podemos apreciar así la vigencia, como siempre, del pensamiento de Freud, que en 1921, en un entorno complejo, amenazante, de trauma individual, social y colectivo, escribe Psicología de las masas y Análisis del yo. El contexto en que escribe esta obra fundamental es la salida de la epidemia de la mal llamada gripe española. La primera guerra mundial, y no solamente eso, la creación del partido nazi por Hitler en 1920. Sin embargo, en un mundo sumergido en los duelos, las carencias, el resentimiento y la sed de venganza, sobre todo, que todavía sigue, Freud de todas formas logra transmitir su interés en lo que investiga y sostiene la esperanza para que el futuro del psicoanálisis no sea cancelado, ¿no? Es decir, hay que volver a ese gesto contra los prejuicios que el propio psicoanálisis utiliza, que nos combina a continuar su legado. Que sobre todo se tome a las teorías como puentes, como diría Bjorn, y no como dogmas, como modelos descartables que sean ajenas a todo partidismo. Puede decirse que estamos ante una crisis, no del psicoanálisis, sino de los modos de ser de los psicoanalistas, donde todo, casi todo cambia o puede llegar a cambiar, pero sosteniendo la mirada psicoanalítica en una trama que nos impida abismarnos en el aislamiento respecto a todo lo que pasa. Porque como dice Segal, Ana Segal, el silencio es el auténtico crimen. Y ahí nos señala la importancia de aprender de la experiencia por más siniestra que ésta sea. Ana Segal nos dice, Los psicoanalistas hemos de ser neutrales en nuestro trabajo, en el consultorio, por supuesto, pero no neutralizados por las situaciones sociales. O sea que así apelaba a la capacidad de pensar. Ella en ese momento que escribió este artículo era con el tema de la bomba atómica. Y bueno, de esta manera, lo que quiero marcar es que demarcando la interrelación entre el psicoanálisis y el mundo que nos rodea. Y hay tres puntos que creo que son los que tienen que ver con esto. Por ejemplo, primer punto, nos advierte Arari acerca de la inteligencia artificial, que es la primera tecnología de la historia que crea historias. No se limita a difundir los contenidos que producen los humanos, sino que es un contrincante al dominio humano de la narrativa, de la narración, y que puede apoderarse de la cultura, ya que puede interactuar con humanos en narrativas creativas e inquietantes. Esa es parte de nuestra tarea, digamos, la narrativa. El segundo punto es el cambio climático que afecta a miles de especies, que son fundamentales, fundamentales, pero para el equilibrio ecológico y la salud física y mental, humana, actual y futura, son fundamentales ese equilibrio de todas las especies que están desapareciendo. Y el tercer punto es que en este río revuelto, los extremismos, los fundamentalismos que aplastan, ¿qué cosa? La posibilidad de la democracia, porque la democracia, la democracia es de las palabras, es del intercambio entre los humanos a partir de las palabras. O sea que proponemos sostener un psicoanálisis que sigue evolucionando acorde a su tiempo y la sociedad en que vive, ya que la angustia por la pérdida, voy a tomar una frase de Reca Alcati, la angustia por la pérdida no se asemeja a la depresión clásica, sino que invierte el futuro donde el objeto perdido es el mundo tal como lo conocíamos frente a las mutaciones cualitativas del presente y sobre todo la violencia incandescente y la diferencia ante estos cambios. Bueno, muchísimas gracias, no sé si me he pasado de todo. Traté de no pasarme, que aparte son temas que los podcasts los han desarrollado y muy, como una introducción. Gracias, Hilda. Muy, muy interesante la propuesta. Yo me hiciste ir a leer el artículo y me pareció imperdible. Realmente todo lo que aportás es muy interesante. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Ruth Axelrod-Praes, doctora en psicología clínica, psicoanalista, didacta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ex presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana durante el bienio 2014-2016, ex directora del Instituto y del Postgrado de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana 2018-2020, representante latinoamericana frente al borde de la IPA en el bienio 2013-2017, co-chair del Comité de Mujeres y Psicoanálisis COWAP Zona Norte, directora del programa de radio Dialogando con mis psicoanalistas, el Heraldo de México 2019-2023. Título de su participación, El otro peligroso, en el amor, la amistad, en la calle, en el diván. Psicoanálisis de la salud mental o salud mental con psicoanálisis. Te escuchamos, Ruth. Muchas gracias, Alicia. Bueno, primero agradecerle a Hilda toda esta creatividad y esta locura de juntarnos a todos durante estos tiempos de aislamiento y soledad, ¿no? Para cada uno en su cuadrito, pero dentro de nuestro cuadrito logramos establecer vínculos formales, cariñosos, auténticos, e incluso pudimos producir. Bueno, ella con esta capacidad de producción increíble que nos jalaba a todos para hacer siete libros durante el tiempo en donde estábamos reflexionando sobre cómo sobrevivir en la pandemia. Yo tengo algún escrito, no muy largo, ¿no? Pero también quiero agradecer a Luis desde España, a Julio desde México, ¿no? O sea, la formación de este pequeño grupo de reflexión, pues ha sido parte de mi sobrevivencia, ¿no? Y desde recordarnos que efectivamente una de las cosas que aprendimos es a vivir fronteras geográficas y que podríamos reunirnos y sentir juntos el proceso en donde la humanidad pasó de forma común ante una circunstancia tan especial. Eso creemos nosotros, pero verdaderamente no tendríamos por qué habernos sorprendido de algo que sabíamos y que sabemos que puede suceder. Cuando Borges era chiquito escribió, yo era chiquito y yo no sabía entonces de muerte, pero hoy yo creí que era inmortal. ¿Qué pasó? ¿No? El placer y el dolor que podemos sentir por haber terminado la pandemia. hace exactamente quince días se nos avisó que este ejercicio histórico tenía ya un límite. La pandemia biológica ha terminado. Bueno, pero ahí entonces ¿qué nos pasó? ¿Qué pasa es eso de la crisis? Porque la palabra crisis la tenemos desde que los humanos somos humanos, desde que esperábamos algo y resultó que no era exactamente tal cual. cuando termina una crisis o ya nos hemos acostumbrado a vivir dentro de ellas, hemos logrado formar parte de las crisis, fusionarnos como camaleones o quizá ya aprendimos a potencializarla y a estarla repitiendo como parte de la normatividad. Quizá crisis puede ser sinónimo de movimiento, de una formación dialéctica, de algo que cambia, que se sale del espacio de confort generando, claro, ansiedades y miedos al cambio, retos de maleabilidad y transitoriedad psíquica frente a cualquier movimiento no esperado. Algo de eso es parte del destino agridulce de vivir en una pandemia, actualización obligada de la humanidad con un exceso de represión. ¿Qué le pasó a la memoria? Porque lo natural de la historia es que sabiendo la obligación de la repetición nos sorprendió. Esto ya había pasado, ha estado pasando, volvió a pasar. Nos asustamos. Pero en el 2001 Bernstein menciona en su artículo el vínculo y el otro. Dice así, es un momento propicio para pensar en nuestra práctica siendo esta una época de crisis. O sea, hace 25 también estábamos en crisis. el psicoanálisis ha acentuado lo que fue su descubrimiento y su grandeza inicial. La teoría del inconsciente y el espacio representacional que ha evolucionado hacia la concepción del mundo interno basado en las primeras experiencias infantiles. No pudo prevenir un desenvolvimiento que en parte fue haciendo solipsista. Solipsista como una creencia metafísica de que lo único en lo que uno puede estar seguro es en la experiencia de su propia mente, el mundo interno y que la realidad que aparentemente es incognosible puede ser por un lado más ejercicio del estado mental del propio yo. Y entonces, ¿dónde está la diferencia de los mundos? Lo humano está en la historización. Concede la entrada al grupo social que ahora estamos tecnologizados, nos mantenemos constantemente en un devenir pasado, presente, futuro, unidos sin fronteras, basados en esto del internet y un wifi que accede a todo pero también a nada, que nos mantiene una infoxicación sensorial de 24 sobre 7 todo el tiempo, pero provoca un estado de alerta masivo para que la intrusión mundial sobre el aislamiento humano o su límite se lleve a cabo y esto permita la evolución y constancia de la especie. Para nosotros lo llamamos un duelo de un mundo perdido. Juntos pero no revueltos, separados pero conectados, unidos solo en la representación del grupo internalizado, contactos solo en pantallas, familias a distancia, afectos y labores virtuales. Esos son los nuevos mandatos del grupo Pandemias, algo a lo que yo llamé neomasas que nos permitió seguir conectados. El psicoanálisis, nosotros como psicoanalistas logramos sostenernos y sostenernos junto con los psicoanalistas de otros lugares y claro con nuestros pacientes. La crisis médica llegó a su fin el 11 de abril del 23. fueron tres años de oración oficial y bueno, Isla nos invita a este espacio sin saber que esto iba a tener ya una terminación oficial. Bueno, nos toca hablar entonces de pospandemia real y qué es lo que aprendimos, para qué vamos a pensar qué trascendió en cada uno de nosotros y Beli en el 21 se pregunta cómo vamos a elaborar el dolor sin nombre del desamparo y de la desprotección. Es decir, creo que cualquier historia clínica que hagamos de aquí en adelante tendrá que aumentar en sus preguntas cómo pasaste la pandemia, cómo te sentiste y cómo estás ahora de manera post-pandémica. Existirá camino de aceptación de la fría narcisista humana para dejar de ser el centro del sistema, para aceptarlo solo como parte de la cadena del ecosistema una vez más y ya no como el centro único del mismo. Somos seres atemorizados con límites subjetivos, con la obligación de enfrentar los duelos cotidianos y todos los demás. Nuestras marcas de vida quedarán en la vivencia de lo traumático, del trauma, de la historización que nos toca hacer un poco del síndrome postraumático de sobrevivir. Un mundo virtual como alternativa, la necesidad de pertenencia a las neomasas, ya no podemos estar lejos de los ejercicios virtuales, es una forma de sobrevivir especialmente para los psicoanalistas. Tendremos el metaverso como opción, claro, como la inteligencia artificial, pero el metaverso como un mundo alternativo al mundo real. Podremos rescatar el erotismo y el narcisismo equilibrado como eso de las herramientas cotidianas. Y evidenciamos que el espacio psíquico es el lugar del choque, de defensa y de estructura como una oportunidad de adaptación y no olvidemos de evolución, de acercamiento a la muerte y a las diferentes formas de morir y quizá diferentes formas de ser guardados ya como muertos, ya incinerados o de alguna otra forma. Las ausencias y presencias en los espacios fueron y son limitadas y aprendimos a tolerar la soledad de una forma diferente. Eso ya lo aprendimos. Tenemos esperanzas y sueños inconscientes y frustraciones en constante movimiento y la aceptación de la incertidumbre es nuestra obligación. Algo de lo viejo se guardó en estos tres años. todos en casita confinados obligatoriamente con el peso de la ley, todos encerrados para evitar el contagio mortal, todos somos y éramos peligrosos. Aprendimos a ser buenos esquizoides. ¿Será que se nos va a quitar? Muy bien. Se nos quedó. Algo de lo que habrá que dejar atrás para regresar a una nueva normalidad, inclusive en cada diván. Cada diván tendrá su transición. nuevo en tanto podremos transitar a dejar nuestras defensas esquizoides si podemos para retomar a la histérica que todos llevamos dentro frente al analista. Frente al analista tenemos al analista del cuadrito de Zoom pero ¿podrá ese analista transitar a ser aquel que tiene olor y un tamaño real? ¿O será traumático el encuentro al diván real? Freud en duelo y melancolía en el 17 nos recuerda que aunque el amor es originalmente narcisista buscaba incorporar y devorar al objeto aunque este fuese peligroso. ¿Pero quién es el peligroso? Pregunto yo. ¿El sujeto devorador o el objeto devorado? Melanie Klein nos describe como sujetos sanamente paranoides. el otro peligroso abarca todos los espacios los abarcó de forma vincular los amigos eran peligrosos los amantes la familia los colegas hasta el mismo analista el que además quería saber todo 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 la pandemia mental refiere sobre el atentado constante al espacio de la salud mental que se lleva en sí desde la infancia siendo atacado por esta desesperanza el no agradecimiento remarcando el odio la voracidad y la agresión ¿y será que eso se va a curar? no lo sé finalmente nos dice Pessoa el valor de las cosas no está en el tiempo que dura sino en la intensidad con que sucede por eso existen momentos inolvidables como este cosas inexplicables y personas incompletas comparables muchas gracias muchísimas gracias trajiste un montón de cosas muy interesantes para pensar y de manera muy graciosa dinámica muchísimas gracias Ruth yo fui anotando muchas cosas que después en la discusión intentaremos ver si podemos compartir bueno ahora es el turno de julio julio casilla ledesma casillas ledesma es médico psicoanalista didacta ex director del instituto de psicoanálisis mexicano apm actualmente presidente de la apm asociación psicoanalítica mexicana y va a hablarnos sobre pandemia terminable o interminable julio te escuchamos gracias bueno agradecer la invitación es un gusto estar con ustedes escucharnos que es importante yo recuerdo yo recuerdo que en febrero del 2020 empieza hay un autor que yo había leído que era la soledad de los números primos era de paolo giordano y de repente empieza el escribir una novela sobre la pandemia cuando empieza a haber casos en china y cuando ya en marzo en finales de febrero en italia ya se encierra a las personas y en marzo en nuestro país nos toca ya a mediados finales de marzo y se me quedó muy grabado un párrafo que pone él que a colación viene hoy muy bien retomando lo que decía Ruth ya se dio por terminada la pandemia en lo biológico y él decía no tengo miedo de caer enfermo febrero 2020 ¿de qué tengo miedo? de todo lo que el contagio pueda cambiar de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes de que todo se derrumbe pero también de lo contrario el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras decir y creo que estas palabras son muy ciertas no tanto para el SARS-CoV-2 para coronavirus para el COVID no el asunto aquí que se juega es el cambio climático ese es para mí desde un punto de vista personal el reto el cambio climático que es más amplio de lo que nos imaginamos también está el cambio climático jugando con la metáfora internamente en nuestro escenario yo preparé la invitación cuando los invito a escribir esto Hilda yo lo preparé en tres secciones que las he editado mucho para ver si las voy a compartir y una de ellas fue novelar un poquito a Freud leyendo el Quijote todo esto de la peste de las experiencias que habla es la enfermedad más contagiosa de la que habla Cervantes en el Quijote y da como algunos datos donde vemos esa parte tan dolorosa cuando pierde a la hija se los voy a leer más o menos como lo lo fue estructurando ¿sí? dice en el siglo XVI hubo seis ciclos de epidemias de peste en España tres en la primera mitad y tres en la segunda de 1558 a 1590 Cervantes tenía 10 años de 1563 a 1568 se inicia cuando él tiene 15 años y en 1596 a 1602 es incluso en la transición del siglo XVI al siglo XVII esta última llamada peste atlántica por haber entrado a España por el Atlántico Nord en este lapso de la peste atlántica el autor del ingenioso Hidalgo de la Mancha se encuentra en plena madurez entre los 48 y 54 años la primera parte de su obra maestra fue escrita durante el periodo pandémico y será publicada en 1600 ¿sí? nos vamos ahora 1919 1920 en donde está Freud que el año anterior en marzo en 19 Marta su esposa contrajo la gripe española el 20 de enero de 1920 reciben el golpe brutal y letal al enterarse de la muerte de Sophie con solo 27 años madre de Ernest quien luego será el niño del carreto del foro días después el 25 de enero de la muerte de su hija le escribe a su vierno Max Haldestard le dice Freud ¿sabes cuán grande es nuestro dolor? no ignoramos tu sufrimiento no intentaré consolar poco tú puedes hacer nada ¿por qué te escribo pues? creo que lo hago porque no estamos juntos puedo decirte las cosas que repito frente a su madre y sus hermanos que habernos arrebatado a Sophie ha sido un acto brutal y absurdo de destino algo acerca de lo cual no podemos protestar ni cavilar no solo bajar la cabeza como pobres desvalidos seres humanos que juegan los poderes superiores en años después las líneas escritas por Freud continúan de alguna manera vigentes en esta inicio de la epidemia del COVID quizá nadie imaginaba que en el 2021 virus el dios invisible iba a poner de rodillas a la humanidad lo cual también nos hizo ser conscientes de nuestro hábitat y la destrucción que estamos logrando en el cambio climático aparecieron ciertas especies en libertad otros colores de la naturaleza mientras una gran mayoría de los seres humanos vivíamos en confinamiento dejamos de perturbar a la naturaleza tal cual lo apunta Franco Berardi que dice el año 2020 debe ser debe verse como el año en el que la historia humana se disolvió no porque los seres humanos desaparecieron del planeta tierra sino porque el planeta tierra cansado de la arrogancia humana lanzó una micro campaña para destruir su voluntad de poder la tierra se revela contra el mundo y sus agentes son las inundaciones los incendios y sobre todo los bichos y lo triste nosotros por otro lado yo otro giro que le di a esto fue lo del cambio climático y voy a presentarles algo que de extracción quise nosotros el doctor Fernando César manifestó mucho una campaña que llamó él en los años 70 del siglo pasado ecocidio y desarrolló mucho y tenía una sección en el periódico que discutía mucho sobre esto yo voy a mencionar algo como más vigente de Luis Tamayo que es un psicoanalista que es muy activo en todo esto del cambio climático y ayudar al medio ambiente y él dice que hay una doble tenaza contra la humanidad una es una parte de la tenaza una es la guerra nuclear y la otra es lo que le llaman el tipping point climático la amenaza de la guerra nuclear nos dice como una de las tenazas la crisis de los misiles de 1962 mostró al mundo que su existencia vendía de un hilo bastaba que un loco ocupase el poder en las naciones que poseen armas nucleares para que el reloj del juicio final como le dicen es un reloj simbólico establece el tiempo en el cual la civilización terminaría una vez iniciada una guerra con armas nucleares esto fue establecido en 1947 por la junta directiva del boletín de la Atlantic scientist de la universidad en nuestros días se encuentra a solo 100 segundos del final avanzase los pocos minutos que le faltan para cerrar su cinta como regalo del día del niño estos patetes 30 de abril pasado que fue el año antepasado el señor Vladimir Putin dijo que a la par que mostraba imágenes de la basadora Mariupol amenazó a todas las naciones europeas que apoyan a Ucrania en tal ocasión ante la televisión rusa Putin amenazó con destruir a Berlín en solo 106 segundos a París en 200 segundos a Londres en apenas 202 segundos posee las armas para hacerlo mientras que la tenaza de los tipping points los puntos de los no retorno que esto también es muy grave respecto al cambio climático un tipping point en punto de inflexión o punto de no retorno es el sistema climático es según la climatología un momento en el cual una situación climática determinada pasa de condición estable a inestable que poco tiempo después alcanza una nueva estabilidad un nuevo estado lo cual puede ser muy diferente al anterior si esto da un concepto que es terrible para nosotros que es la irreversibilidad también hay tipping point en lo económico y en este sentido Mark Friedrich y Matthias Weig en su estudio que hicieron en Alemania señalan que vendrá el mayor crash de todos los tiempos estos autores pronostican que la economía ha contraído tal cantidad de deudas impagables y ha inyectado artificialmente demasiado dinero en el sistema lo cual lo condena a sufrir una crisis mucho peor que la de los años 2029 o la del 2008 prevén que en unos años esto ocasionará una elevada inflación desempleo incremento de impuestos etcétera otro segmento de la tenaza en los climáticas en la tierra las cuales han sido ocasionadas por los gases de efecto invernadero responsables también del calentamiento global y puede hacer una serie de enunciados de todo lo que está por destruirse como la selva amazónica la cubierta de hielo de Finlandia la desaparición del polo norte la disminución de la fuerza de la corriente del golfo la pérdida de en Siberia y el norte de Canadá la pérdida de los arrecifes del coral etcétera todo esto impresiona por la cuestión de lo irreversible lo que nos deja con una culpa aniquiladora y lejos de una culpa reparadora en el malestar en la cultura Freud nos dice muy claramente el sufrimiento nos amenaza por tres lados desde el propio cuerpo que condenado a la decadencia y la aniquilación ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representa el dolor y la angustia el mundo exterior capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables por fin de las relaciones con otros humanos y continúa contra el terrible mundo exterior solo puede uno defenderse mediante una forma cualquiera del alejamiento si se pretende solucionar este problema únicamente de plaza existe desde luego otro camino mejor pasar al ataque contra la naturaleza y someterlo a la voluntad del hombre miembro de la comunidad humana empleando la técnica dirigida por la ciencia así se trabaja con todos por el bienestar de los humanos pero de alguna manera en su ensayo Freud insiste en las tres fuentes del sufrimiento señala que son la naturaleza indiscutible la caducidad de nuestro cuerpo indiscutible y la insuficiencia de nuestros métodos para equilibrar las relaciones humanas dentro de la familia el estado y la sociedad creo que a lo mejor ahí podíamos hacer y es ahí donde está la labor de nosotros nuestro granito como analistas y hace referencia a lo siguiente en lo que las dos primeras se refiere nuestro juicio no puede vacilar mucho pero nos vemos obligados a reconocerlas e inclinarnos ante lo inevitable jamás llegaremos a dominar completamente a la naturaleza nuestro organismo que forma parte de ella siempre será perdero y limitado en su capacidad de adaptación por otro lado yo muy rápidamente para mí ha sido muy importante siempre la entrada de temas este encuentro entre la esfinge y Edipo y dice algo ahí que podría ser un enigma de una manera como original que da para trabajarlo dice yo creo que Edipo y Freud han penetrado a fondo en las profundidades de los ojos de la silla el monstruo propone su acertijo a todos los viajes el no conoce la respuesta es despedazado arrojado al abismo lleva a la marca de su significado etimológico que significa la estranguladora Tofocles y Freud principalmente han levantado el párpado del ojo de la humanidad diversos autores y artistas han conformado un conglomerado sobre el mismo pero la tragedia tebana sería imposible citarlos pero la historia del padre de Edipo nos es familiar a los iconólicos a quienes por diversos intereses nos atrae el tiempo sin embargo conviene recordar que Layo recibió el oráculo lo condenaba a morir de manos de un hijo de castigo por amores clandestinos con Crisipo padre de Edipo repudió a su mujer y buscó aventuras amorosas fuera de las murallas de México Layo no solo tuvo amores bisexuales amó incluso a Equidna un monstruo que tenía mitad de mujer mitad de serpil producto de sus relaciones con Equidna nació una criatura terrible y bella del cuerpo alado mitad leona mitad mujer Layo la admiraría no solo por su hermosura sino por compartir el enigma fue la preferida entre todos sus bastardos Layo transmitió la esfinge el oráculo que Delfort se había dado a cabo fundador y primer rey de tierra y que solo sus descendientes legítimos podrían se da se da una solución para acortar el tiempo ya estamos en tiempo bueno el enigma redonde la idea son dos hermanos uno engendra al otro y este engendra al primero en lugar del niño el adulto y el vejo el enigma era este y Edith lo sabe porque tiene un sueño y dice son la noche y el día son como dos hermanos uno engendra al primero y este engendra al segundo gracias por haber escuchado este manojo de reflexión bueno muchísimas gracias que interesante el enigma para pensar vos traes una mirada un poquitito hacia atrás nos sacas un poco de la pandemia y nos haces pensar en las razones por las cuales suceden las cosas que suceden en el mundo a través de los siglos así que bueno muchísimas gracias Julio bueno ahora lo vamos a escuchar a Luis Luis Jorge Martín Cabré expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid miembro titular con funciones didácticas de la APM miembro acreditado como psicoanalista de niños y adolescentes miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica Italiana Centro Psicoanalítico de Bolonia miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente miembro fundador de la Fundación Internacional Sandor Ferenci miembro del European Editorial Board del International Journal of Psychoanalysis y del American Journal of Psychoanalysis ex miembro representante europeo del Board de la IPA y nos va a hablar hoy de el desafío de la pandemia y las nuevas patologías en el trabajo CLIP te escuchamos Luis bueno muchas gracias y muy agradecido por esta invitación de nuestra queridísima amiga Gilda que siempre inventa situaciones de este tipo tan agradables y tan proficuas y también por participar de esta mesa redonda con amigos entrañables como Julio y como Ruth a quien conozco desde que éramos miembros del Board de la IPA como han dicho bueno voy a tratar de transmitiros estas ideas en la pandemia de la denominada gripe española como se dijo antes que asoló el mundo después de la primera guerra mundial y que produjo cerca de 50 millones de muertos Freud perdió a su querida hija Sofí con tan solo 27 años todo ocurrió repentina e inesperadamente en una carta a Oscar Pfister del 27 de enero de 1920 escribe este terrible y desgarrador texto el domingo por la tarde nos dieron la noticia de que la neumonía por el virus de la gripe nos arrebató a nuestra dulce Sofí en Hamburgo nos la arrebató a pesar de que tenía una salud radiante y una vida plena y activa como buena madre y amante esposa todo en cuestión de cuatro o cinco días como si nunca hubiera existido desde hacía dos días estábamos muy preocupados pero teníamos confianza no hemos podido partir como hubiéramos querido tan pronto como nos enteramos no había trenes para ir hasta allí la brutalidad de los tiempos nos aplasta mañana será incinerada nuestra pobre hija predileca deja dos hijos uno de seis años y otro de trece meses y un marido inconsolable menos de cuatro años después tuvo que afrontar otro durísimo duelo el de la muerte de su querido nieto Heinz Gendler segundo hijo de Sofí escribía el 11 de junio de 1923 una carta a Cata y Lajos le di informándole del estado de salud de su querido nietecito es un chiquillo encantador me doy cuenta de que jamás había querido tanto a un ser humano y desde luego nunca de esta manera un niño por desgracia está muy débil y no ha dejado de tener fiebre hace catorce días se ha vuelto a enfermar y finalmente tenemos la certeza de que no cabe albergar ninguna esperanza está ya en coma y los médicos dicen que es cuestión de una semana o tal vez poco más esta pérdida la soporto con tanta dificultad que no creo haber vivido nunca una pena tan grande sigo trabajando impulsado únicamente por la obligación pero en el fondo ya nada tiene significado para mí como entonces actualmente hemos sido protagonistas de otra pandemia de un trauma colectivo inimaginable que ha desorganizado nuestros ritmos nuestra continuidad y esencialmente nuestra relación con la temporalidad el confinamiento nos ha obligado tanto a pacientes como analistas a reorganizar nuestros espacios internos y externos con el consiguiente malestar tensión y sentimientos de soledad y pérdida nos hemos visto repentinamente desposeídos de nuestra práctica técnica habitual sustituida por una tecnología en gran parte desconocida que ha sembrado de incertidumbre nuestro futuro y el de nuestros pacientes las características de esta época de pandemia nos han impuesto también una modificación de nuestro encuadre analítico tradicional a favor de una tecnología telemática la mayor parte de nosotros analistas hace las sesiones o hacía las sesiones a través de Skype a través de Zoom por videoconferencia o por teléfono y estas modalidades han puesto a prueba nuestras técnicas y nuestra escucha analítica la intensidad de la transferencia se ha endeavillitado la contratransferencia la simetría los momentos de silencio las manifestaciones de los aspectos regresivos y la capacidad de simbolización han sido sustituidos por un exceso de realismo por un recurso constante a lo concreto y por una hipertrofia sensorial además el escenario analítico tradicional se ha transformado radicalmente escuchamos a los pacientes en su dormitorio en una terraza en compañía de su perro con los hijos que aparecen de repente en la sesión por la calle en coche configurando así una modalidad relacional exhibicionista boayerista muy invadente sin embargo creo que lo que hace que un proceso sea psicoanalítico propiamente no es la aplicación o no de una serie de reglas externas sino el mantenimiento de la capacidad y la disposición mental del analista que garantiza la constitución de un espacio interno en el cual el paciente puede sentirse escuchado para desarrollar una nueva manera de pensar en todo caso todos veremos que las modalidades de análisis remoto junto a nuestro compromiso para construir un espacio de escucha profunda y el diálogo analítico en estas condiciones no siempre ha sido capaz de ayudar a nuestros pacientes a menudo en la transferencia algunos manifiestan la imposibilidad de confiar en su analista otros aceptan vivir sensaciones positivas pero lo hacen con muchas reservas y dominados por un resentimiento que puede fácilmente inducir a reacciones terapéuticas negativas en todo caso situaciones que hacen convertir el trabajo del analista en un trabajo extraordinariamente arduo cuando no imposible de hecho escuchando atentamente el discurso de mis pacientes en estos últimos tiempos de trabajo durante la pandemia he constatado una serie de características común entre ellas en todos he percibido intensos estados de angustia de los que se sienten invadidos sin saber por qué fuertes depresiones y una total ausencia de una dimensión de futuro pero al mismo tiempo tienen una enorme resistencia a recordar el pasado los sueños no tienen fantasías y viven en un eterno presente en el cual no empieza nunca nada nuevo están en una relación extraña con el propio cuerpo como si no les perteneciera a pesar de que paradójicamente es la única prueba de su existencia dan la impresión de que el psicoanálisis a veces no les puede ofrecer ninguna utilidad y a veces abandonan el tratamiento algunos dotados de gran inteligencia y de incisiva lucididad son portadores además en relación a la pandemia y al aislamiento y un código moral bastante rígido que usan como un instrumento de crítica feroz que no solo dirigen hacia los demás sino sobre todo contra ellos mismos además la muerte no es para ellos una cuestión existencial o metafórica la perciben en su aspecto más crudo y más brutal es casi o ha sido el argumento cotidiano como sabemos la elaboración del sufrimiento mental constituye un eje esencial en el desarrollo de cualquier proceso analítico pero pone en primer lugar el propio dolor mental del analista que debe elaborar el sufrimiento proyectado por el paciente y debe ser capaz de tolerar y contener la rabia los actins y las seducciones sin quedar paralizado en el propio pensamiento todo analista puede encontrar pacientes que experimentan la imposibilidad de sentir dolor y que utilizan mecanismos muy primitivos para evitar el sufrimiento se vuelven silenciosos inmóbles inmóviles sarcásticos insensibles y borran toda traza de emoción en su discurso algunos incluso pierden la ilusión de poder parar el tiempo de hacer que el tiempo no exista y una consecuencia es el empobrecimiento de su vida mental y de la relación analítica y también de la necesidad de actuar ciertos sentimientos congelados que se transforman en actos autodestructivos o perversos sobre todo en ocasiones de separación o interrupción de las sesiones interrogando mi experiencia clínica y mis esquemas teóricos que yo uso habitualmente he construido la hipótesis y la quiero compartir con todos ustedes que está la hipótesis de que en la raíz de muchas de estas patologías que afrontamos en este periodo se esconde un núcleo de carácter melancólico que a su vez se activa por experiencias muy traumáticas intensas y muy precoces de las cuales es difícil encontrar la mínima la mínima atracción los pacientes con aspectos psicóticos y melancólicos se lamentan muy a menudo de no sentir ningún afecto todo les parece gris incolor y extraño se sienten petrificados fríos nada les suscita interés las personas amadas resultan indiferentes para ellos y la vida parece haber perdido cualquier atractivo por otra parte utilizan mecanismos muy primitivos para evitar el dolor y el sufrimiento se vuelven silenciosos insensibles y encierran su discurso con una especie de anestesia afectiva que a menudo se prolonga por toda la sesión pero naturalmente en su intento de adormecer los sentimientos del dolor duermen también el placer de trabajar juntos para dar un significado a las emociones y a los afectos que emergen en la sesión no siempre se consigue ayudar a estos pacientes a veces en la transferencia manifiestan la imposibilidad de confiar en su propio analista y cuando aceptan sentir sentimientos positivos lo hacen con muchas reservas o dominados por un resentimiento que puede fácilmente inducir a reacciones terapéuticas negativas por otra parte las fantasías contratransferenciales en relación al sufrimiento a la confusión y a la incapacidad de pensar inducen en el analista una sensación plana átona y de aburrimiento que le alejan emocionalmente de estos pacientes que puede conducir a un fracaso terapéutico enormemente doloroso para los dos miembros de la pareja analítica naturalmente la melancolía no se produce solo en el paciente también el analista se siente desorientado confundido impotente deprimido y sin esperanza en estas circunstancias se activa en el analista un complejo proceso de duelo y el abandono de ciertos ideales que se esconden detrás de ciertas posiciones teóricas es más podremos preguntarnos como afirma André Enal si la evolución de un analista y su madurez para escuchar y entender este tipo de pacientes no tengan una íntima relación con la posibilidad de poder elaborar todo el proceso de duelo que implica el proceso analítico de todo paciente y que implica en el momento de su conclusión un modo de aceptar nuestra propia muerte en cuanto a analistas voy terminando en cualquier caso considero en sintonía sobre todo con la teorización de Ferenczi que la posibilidad de elaborar en sus varias dimensiones el dolor que se deriva de una experiencia traumática precoz y la consiguiente dinámica melancólica reside en la construcción de un objeto nuevo interno capaz de permitir al paciente la posibilidad de una nueva relación y de un nuevo comienzo como sostenía Bally que subrayó la importancia de la repetición en la transferencia de estos estados límites de impotencia de dolor y de desesperación si leemos con atención las páginas de los últimos trabajos de Ferenczi descubriremos que más allá de los contenidos clínicos se puede ver la lucha que Ferenczi sostenía con su sufrimiento y con su muerte pero esta batalla en vez de llevarle a una regresión narcisista como sucede normalmente lo empujó a una profundización de su empatía y una experiencia de solidaridad humana sostenida por un profundo deseo de amor por otro lado la confrontación que Ferenczi tuvo con el sentimiento de culpa le condujo a una reconciliación y una investidura libidinal del universo que muestra un aspecto de la existencia humana no suficientemente explorada por nosotros psicoanalistas en conclusión querría subrayar que como le sucedió a Ferenczi todos los psicoanalistas estamos hoy llamados a ponernos en un lugar de frontera de frontera y de ser y estar muy atentos a las formas de expresión que se manifiestan en estos tiempos de crisis por esto tenemos que dejar de lado el psicoanálisis políticamente correcto y acercarnos a una realidad clínica que pone a la mayor parte de los pacientes fuera del tiempo y que permite y nos puede permitir a todos compartir su angustia y su sufrimiento muchas gracias muchísimas gracias Luis muy muy conmovedoras todas tus reflexiones muchas gracias a todos por respetar el tiempo que nos permite entonces ahora tener un espacio más grande para el intercambio yo sé que Ruth se tiene que retirar un ratito antes ¿tú quieres decir algo de lo que has escuchado o quieres seguir escuchando? Bueno quiero hacer las dos cosas quiero seguir escuchando porque siempre aprendo y escribo y escribo y soy muy feliz de actualizarme con las ideas de mis compañeros y para eso estamos juntos para hacer una voz común como psicoanalistas a nivel internacional tenemos el congreso en Cartagena que ojalá nos veamos ahí o sea es un reencuentro un encuentro reencuentro de lo melancólico de lo traumático pero también de la de la vivencia de seguir narrando como decía el doctor Julio ¿no? las narraciones actuales Ferencín cada uno de nosotros por ahí vi que estamos a 150 años de su nacimiento y se hace una fiesta ¿no? se hace una fiesta por su nacimiento no por su muerte el cual me parece formidable ¿no? recordemos el inicio es el que nos apetece ¿no? el final es el que nos aterra ¿no? y en relación al tema que a mí en el momento me parecía muy importante el otro peligroso creo que me encantaría mantenerlo como será efectivamente solo un ejercicio de pandemia y pospandemia o que del ejercicio de la educación y de la estandarización de la infancia y la adolescencia requiere de el entendimiento del otro como peligroso no como psicopatología sino también como psicodinamia muchas veces he marcado que creo que la desconfianza es herramienta de vida y creo que esto se junta un poco por ahí en donde nuestra humanización no puede olvidar la diferencia del yo y el otro del yo y el grupo el yo y la familia pero el yo con yo mismo también y esto se juega en el diván o sea la escucha actualmente se ha modificado tenemos el ser humano peligroso pero también las máquinas como ejercicios no sé si peligrosos pero sí competitivos en un nivel fuertísimo la inteligencia artificial viene en una dimensión del metaverso la metapsicología y el metaverso nos van a tener que poner a pensar al mismo nivel de lo que estamos haciendo ahorita para sobrevivir es otro tipo de no puedo decir pandemia pero es otro tipo de crecimiento de la humanidad a un lugar difícilmente reflexionado porque una máquina va a poder diferenciar los estados de ánimo de cualquiera de nosotros mucho más rápido va a poder recordar los sueños del paciente y buscar las repeticiones de una forma mucho más organizada y logística y maquinada o sea vienen momentos en donde el psicoanálisis se reta otra vez a poder no solo humanizarse y subjetivizarse sino formar parte de todo esto que está ahí que no podemos negar entonces bueno la transición la modificación la evolución no nos quedemos atrás y gracias por el espacio gracias por el momento gracias Ruth ¿hay alguien de ustedes que quiere decir algo de lo que escucharon o empezamos a hay preguntas ¿no? o hay participaciones a ver bueno gracias a todos por una mesaza muy buena tengo algunas reflexiones pero bueno voy a a compartir las preguntas y acá Karina Mexico nos saluda y agradece a Hilda por la claridad de su pensamiento y la convocatoria a comprometernos desde el psicoanálisis a conocer e intervenir en el sufrimiento humano actual mundial tenemos también a Annie Krieger que nos dice que la mesa nos confronta con el desamparo la Freud nos lo advirtió en su enseñanza gracias y Grace Fondovila saludos afectuosos a Luis Cabré te saluda Luis y tenemos a ¿qué persona es? es Grace Fondovila 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 Grace tenemos a 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 y pregunta podríamos tal vez pensar a la pandemia misma que nos abarcó a todos como también una expresión de nuestra dificultad de contacto y esta tendencia a interponer a interponernos distancia bueno hasta acá las preguntas y fue felicitaciones saludos buenos días a y ya for andrea panis gloria levín y y no bueno yo yo quería comentarles estuve 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 pensando con el título de la convocatoria de la mesa y me hizo recordar cómo fue la pandemia y y volví volví a a ver los trabajos que que se que vos compartiste y trabajaste con está todo grabado y es material riquísimo en youtube como nos cambia un mundo que cambia el canal de youtube de hilda hay un material muy bueno de aquella época y hay un trabajo de que se llama análisis a la distancia y en ese trabajo yo puntué algunos comentarios de carlos nemirovsky y sarita susman dar viser en el que trabajan algunos puntos que compartió en luis cabré en relación al al a la clínica esto 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 de empezar los los análisis en aunque ya existían nos movió del 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 lugar que conocíamos cómodo era lo que lo era nuestra manera de trabajo entonces como tuvimos que que bueno hacer un duelo por por la forma que conocíamos es un un duelo por la clínica que teníamos y y bueno el cuerpo no está pero el cuerpo empático sí el analista el analista se adapta a las circunstancias del contexto son puntos que tenemos que tener en cuenta y lo riguroso versus la rigidez tuvimos que salir a a ser flexibles frente a algo nuevo que estaba pasando a todos y lo que decís valeria es un poco como la síntesis de lo que estuvimos trabajando recién con los colegas no sé si tengo tiempo con lo con lo que planteó este cada uno de los colegas ¿no? qué pasa con el otro como trajo Ruth este el tema de la irreversibilidad como traía también Julio ¿no? y por otro lado lo que trae Martín Cabré ¿no? el tema de ser psicoanalistas de frontera ¿no? es decir permitirnos ser psicoanalistas de frontera y poder mantener la mirada psicoanalítica desde ese lugar ¿no? yo creo que haces como una síntesis de lo que pudimos presentar hoy el encuentro de estar acá es volver a la vitalidad y ahora bueno ¿qué nos queda con la pospandemia? también el título es muy sugerente para seguir pensando investigando una paciente dice no vuelvo ni loca otra paciente necesita saber que está la posibilidad del encuentro real y por ahí después no viene pero sabe que está la posibilidad de encontrarnos en la presencialidad por ahí después elige la virtualidad claro los peligros son la negación y la desmentida a mí me gustó cuando planteamos acá en la mesa que va a ser si no me equivoco creo que fue Julio que dijo que es inevitable preguntar en las historias bueno ¿cómo estuvo usted en pandemia? ¿cómo pasó la pandemia? ¿qué le pasó durante la pandemia? no colaborar con la desmentida la negación la omnipotencia la arrogancia que casi siempre lo único que cultiva es la estupidez como diría Billón sino preguntar ¿qué pasó en esa etapa? porque se tiende digamos a claro a repetir pero no a recordar a veces fueron situaciones muy dramáticas como dice Valeria nosotros nos juntábamos en el 2020 y no teníamos vacuna el horizonte era muy oscuro ¿no? y como igual nos juntábamos todas las semanas que estamos retomando ahora ¿no? en cómo nos cambia un mundo que cambia y bueno para investigar a través de eso ¿no? y como también como decía este Martín Cabré ¿no? poder llevar estas inquietudes Martín Luis Julio Ruth a el Congreso Internacional desde otra perspectiva ¿no? pero cómo nos sentimos como psicoanalistas en la línea de fuego la mente en la línea de fuego y de poder seguir sosteniendo el psicoanálisis en esa frontera ¿no? es decir que las teorías como dije no sean no sean dogmas sean puentes sean modelos descartables ¿no? donde podamos seguir sosteniendo la trama ¿no? esa urdimbre que nos legó Freud y que nos invita a digamos migrando 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 al psicoanálisis ¿no? en los distintos escenarios que nos circundan predominantemente violentos ahora como digamos la pandemia mental las consecuencias de la pandemia como las guerras y las invasiones por doquier y también frente digamos a los fanatismos que se exacerban siempre en las épocas de crisis los fundamentalismos las ideas únicas las certezas ¿no? que aplastan la democracia de las palabras y por otro lado el tema de la inteligencia artificial que es un gran instrumento pero que si no es humanizada podríamos decir de alguna manera puesta al servicio de lo humano corremos el riesgo de que nosotros seamos puestos al servicio de la inteligencia artificial esto es algo que advierte este Arari ¿no? este yo creo que en conjunto todo lo que estuvimos viviendo nos hace pensar en una frase que a mí me impactó mucho que decía para no hacer sufrir de la pandemia a los niños de 10 años de la dictadura que siempre consecuencia de las crisis a los 20 y del cambio climático a los 30 sugiere pasar de una economía de la supervivencia a una economía de la vida y del cuidado de la vida pasaje que creo que no va a ser nada sencillo no sabemos si es posible es un nuevo paradigma que como dice Edgar Morin exige muchísimo esfuerzo muchísimo dolor sufrimiento y no siempre se está seguro de su éxito muchas gracias acá tenemos comentario de Mónica mercante que a veces la plasticidad en el encuadre tiene que ver con la fortaleza del mismo en el psicoanálisis de hoy Susana Razinsky es fundamental que la analista tolere y reconozca sus aspectos descendidos y no desmentir la realidad ya que eso lleva a que el paciente lleva al paciente a una nueva frustración en pandemia dice Susana Razinsky los trabajos que realizamos con los libros con Hilda el trabajar en red nos ayuda ya que no podemos solos lograr cambios bueno yo quería agradecerles porque me hicieron primero la invitación a participar en esta actividad Hilda porque me hiciste conectar con un aspecto que me conmovió muchísimo que era esto de que el silencio es el verdadero crimen y yo creo que los analistas tenemos que volver a sentirnos con la autoridad de hablar últimamente estamos como muy atrincherados el otro día escuchaba acerca de la información de algo decían bueno tenemos que reducir esto porque la gente no lee entonces hay que achicar y yo digo parece que eso es justamente lo contrario nosotros si la gente no lee no tenemos que achicar o sea someternos nosotros a las cualidades de la exigencia del deseo del otro sino poner de manifiesto esta dificultad y ver de qué manera podemos generar el interés nuevamente si no es en la lectura a través de otras posibilidades pero generar nuevamente esa ligazón que necesitamos tener con la gente con la comunidad y con los pacientes a mí me yo agradezco muchísimo el haberme llevado a pensar en estos temas que últimamente estoy pensando más en la psicosomática estoy en otra manera pero que que me ayudó a valorar esto del primer y principal lo de ustedes ¿no? animarse a decir porque acá están cuatro personas hablando están diciendo están tratando de poner de romper la negación ¿no? otro tema que me pareció interesantísimo es la negación lo tuyo Julio de incorporar esta porque parte de la no negación o sea de romper la negación es preguntarle ¿cómo pasó la pandemia? no negar que eso tuvo un cambio es un antes y un después para todos no no habíamos vivido nunca en una situación así por lo menos nosotros y no incorporarla como si fuera algo banal me parece parte de la negación me parece que como vos decís preguntar a un paciente ¿cómo la pasó? ¿qué le pasó? ¿cómo la vivió? porque cada uno la vivió de distintas maneras es una manera de no ser cómplice ¿no? de no ser de no ser condescendientes con la negación con el horror porque también creo que gran parte de las defensas tienen que ver con el horror de conectarnos con lo que nos duele pero tenemos que tener el coraje de hacerlo porque es peor no hacerlo como decía Freud nunca es buen negocio negar la realidad así que yo les agradezco muchísimo estas reflexiones obviamente las de Ruth también como este tema del otro ¿no? el otro que hoy es mirado y por lo menos en nuestro país más francamente como un enemigo ¿no? al que le proyectamos todas las desastres de nuestras vidas y después es difícil como decía Melanie Klein volver a conectarnos con un objeto al cual le hemos proyectado tanta negatividad ¿no? sin reconocer que eso es parte nuestra y que tenemos que hacer algo con eso y lo tuyo Luis este lo genuino me 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 conmovió mucho las cosas que trajiste las reflexiones que hiciste porque me hiciste sentir lo lo humilde en las palabras de Freud yo volví a sentir un ser humano humilde ¿no? con una humildad un reconocimiento de la fragilidad que tenemos y sin embargo seguir adelante así que yo te agradezco muchísimo sí yo quería quería añadir si no te importa que quizá uno de los efectos que ha tenido esta también de situación que hemos vivido todos ha sido la de generar un una especie de de deseo de abrir fronteras y justamente por eso por estar siempre en la frontera nos hemos convertido en personas más allá de las fronteras o sin fronteras porque esta situación de hoy donde hay reunida gente de México vosotros aquí en Argentina yo aquí en Madrid es algo que nos ha hecho permitir sentir una especie de fuerza diferente para poder afrontar desafíos para poder seguir pensando para poder seguir construyendo para no tener miedo a todos los desafíos que nos vienen encima y poder convertirnos en un grupo de amigos que comparten de forma humilde humilde y paciente todas estas experiencias tan adversas que hemos tenido y que quizá ha valido la pena todo este esfuerzo en poder sumar fuerzas y poderlas poner en marcha así que os quería agradecer también este espacio que habéis podido generar hoy Julio ¿quieres decir algo? No siguiendo las palabras de Luis me hizo acordarme ahorita escuchando a Luis su intervención que me hizo muy interesante me acordé de en la obra de Julio César de Shakespeare tiene una frase muy bella que dice la melancolía es la nodriza de todos los delitos algunas personas que están en el Zoom quieren participar o decir algo pueden hacerlo tenemos unos minutos creo que vale la pena aprovecharlos quiere compartir si no vos tenías algo más para leer comentarles algo que pensé que tiene que ver con que somos afortunados en haber sobrevivido y la posibilidad de habernos podido adaptar y con gran creatividad creo que ese rasgo lo tenemos que valorar y la parte de vida la parte vital hemos tenido y que seguimos teniendo para esta post pandemia muy lindo lo que decís Valeria y sobre todo la importancia de las redes humanas y de lo humano de las redes creo que eso armó una trama fue de alguna forma enlazándonos y no permitir que nos abismemos en el aislamiento creo que esto fue muy importante era una situación de la cual no se puede salir solo y eso se experimentó a través de esta serie de siete libros que hoy estuvimos hablando del séptimo y creo que lo seguimos experimentando en nuestra tarea esto habría que enfrentarlo en grupo cuanto más participamos mejor lo humano de las redes y las redes del humano que tendremos que seguir sosteniéndolo e invitar a la inteligencia artificial a que participe de esas redes bueno la inteligencia artificial yo creo que la vamos a usar en función pensa tan sencillo son cosas que tenemos que pensar como dijo Luis el paciente y el analista están obligados a una nueva manera de pensar y esto es muy fuerte es muy conmovedor porque por ahí no nos cuestionamos o no éramos conscientes de que puede haber otra manera de pensar como que la que pensábamos era la era la forma de pensar y esto nos muestra que no que tenemos que tener esa plasticidad que tenemos que darnos el tiempo de entender cosas que aún no entendemos consecuencias que aún no hemos terminado de conocer porque es la post pandemia Freud decía que él se había arrepentido mucho de no haber analizado de no haber escrito en el periodo de la guerra y esto es lo que muchas veces Hilda decía en que eso la llevó a pensar que no debíamos dejar de pensar o de trabajar o de reflexionar en la pandemia o sea en el momento mismo que estamos viviendo las cosas porque después ya era la post pandemia y esto es lo que hoy vemos la post pandemia que nos trae una serie de situaciones que apenas balbuceantemente creo que en el mejor de los casos podemos describir no sé si la podemos comprender porque creo que es muy profunda porque estamos metidos en ella porque somos parte de esas consecuencias que estamos viviendo de todo lo que hemos vivido y entonces me parece que el juntarnos el ayudarnos a pensar el no caer en el desánimo el no olvidarnos la tarea que tenemos me parece que es muy importante muy importante yo les agradezco muchísimo yo creo que esto también se une a lo que decía Valeria la importancia de dejar testimonio tengo que abandonar porque yo también yo también tengo que muchísimas gracias bueno les dejo un abrazo y que repitamos estos encuentros sin duda saludos al próximo en Cartagena gracias claro la importancia de dejar testimonio todos me decían la pregunta es decir como una obligación con una responsabilidad gracias a los que se quedaron en el Zoom gracias muchas gracias por la participación espero que haya sido tan gratificante para ustedes como lo fue para nosotros la verdad que estuvo muy lindo y agradecemos mucho a todos los que vinieron y aparte va a quedar grabado así que muchos me dijeron que no podían estar pero lo van a escuchar después sí 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 bueno perdón quería me pude incorporar tarde no pude ir presencialmente pero lo que escuché les quería agradecer y bueno me parece que fue un espacio como con características empáticas sensibles humilde y testimonial o sea recojo palabras que me que bueno que me resuenan ¿no? y este y bueno quizás algunos antes venían ya acercándose a las fronteras ahora muchos nos vienen acompañando dada las circunstancias y bueno esto nada más felicitarlos agradecerles y bueno y escucharnos gracias muchas gracias gracias llegaron algunas preguntas pero las vamos a responder igualmente vamos a tomarlas y lo vamos a responder muchas gracias a todos hasta la próxima ¿no?